¿Cuál es tu propósito con el español o por qué empezaste a aprender español? Uh, buena pregunta. No sé, porque me gustan las mexicanas, por eso... ¡Ay, ay, ay! No, este... A mí me esperaba. Empecé a tomar clases en la prepa, pero es un requisito tomar al mínimo dos años de un idioma en la prepa en Estados Unidos. Pero no había esperado lo mucho que me iba a gustar. Como que, wow, ok, voy a echarle ganas, voy a aprender el español, ya voy a ser un mexicano más. Y bueno, aquí estoy, ocho años después.